El alcalde de Monterrey, Fernando Larrazábal, dijo que ante los 15 bloqueos que se presentaron en Monterrey, se tuvo una reacción inmediata con los operativos antibloqueo. Los tres grupos establecidos para desactivar los bloqueos actuaron de manera inmediata, hubo inclusive algunos bloqueos que en menos de seis minutos habían sido ya desactivados, pero la cantidad de bloqueos simultáneos que se presentaron, pues hubo necesidad de hacer un acopio de mayor elementos, tanto de policía como de tránsito y de la policía estatal, para que de manera rápida pudieran desactivar los mismos bloqueos. Una vez que se presentaron los primeros avisos, los operativos que se diseñaron de manera conjunta con el Estado, el municipio de Monterrey y Tránsito de Monterrey, implementaron estos operativos. La información que tenemos es que hubo por lo menos 15 bloqueos en diferentes puntos de la ciudad de Monterrey y hubo también bloqueos en otros municipios del área metropolitana.